Me voy de la casa y prendo el anillo Ya no te soporto justo y final Conmigo la muerte es algo divino Dice que al cielo tú no llegas Tendré precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que bien fue jugando Que el primero yo me hiciste feliz Que mi gran mujer hasta los grima Y en los puertos de su yepy Y en los puertos de su jejero Y en los puertos de su jejero ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No te puedo dice que se casan de mi rey ¡Oh, Dios mío! ¡No es así! Y ahora que siento las palabras en las que vicino ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!